Dale, mientras la piensas, escuchemos a Esteban. Esteban, tú, para ti, es la luz solar, ¿sí? La luz solar, ¿la considerarías algo físico, algo químico o, como dijo la compañera Mónica, una combinación de las dos? Pues yo creería que algo físico, profe, porque pues como tal, el sol es materia y energía. Yo que sepa, eso no tiene nada de parte química y pues el rayo solar no viene tanto por la parte química, sino viene más con la parte física. Porque va, por decirlo así, resplandando, ¿se puede decir? O relucionando su luz hacia las plantas y no las está afectando en el organismo como tal químicamente, o sea, no botan una sustancia como tal. Listo, listo Esteban, listo. Ya miramos, a ver. No botan sustancias. ¿No puedo opinar? Pero en muchos casos sí la ruina, ¿no? Mónica, 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 espérame, espérame. Héctor, entonces va a terminar la idea Mónica, ¿cierto? Que la estaba pensando bien. Y después sigue Héctor, ¿listo Héctor? No, es que lo que quiero decir es que, como Patiño dijo, que no los afecta, pero eso no es completamente cierto, porque en muchos aspectos sí afecta la luz solar en muchos casos. Sí, listo. Por ejemplo, no, la mayoría de incendios de por allá lejos. ¿De por allá lejos? De por allá lejos. Incendios forestales, no de allá. Eso es. Listo, 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 bien. Ojo que ahí vamos formando. Ya ahorita miramos si es químico o en las dos, dale Héctor. Yo diría que es químico, porque los rayos de la luz no se pueden tocar, o sea, no es algo que se, no es algo tangible que se dice. Sí. Y también ya parte químico porque pues la energía es algo pues que lleva esa parte y también estos rayos también contienen vitaminas, por lo que yo entiendo. Bueno, ¿alguien más participa? Listo, muchachos. Entonces, a partir de lo que ustedes dijeron, tienen en parte razón y en algunos casos no. Primero, la luz del sol sí afecta a los seres vivos, ojo ahí, e internamente. ¿A cuáles seres vivos principalmente? Los productores. Recuerden que cuando uno ve las pirámides, cadenas alimenticias, o sea, los seres vivos que están en la base se llaman los productores y los que les siguen son los consumidores. ¿Cierto? Los productores, ¿quiénes son? ¿A quiénes ponemos dentro de los productores? Si se acuerdan. Las algas, creo, las plantas. Las algas, las plantas, listo. Y entonces a esos organismos los llamamos autótrofos porque producen su propia energía, pero, o su propio alimento, pero a partir de la luz, ¿de quién? Del sol. Del sol, perfecto. Entonces, es algo químico. En ese lado sería algo químico. ¿Listo? Porque eso se llama fotosíntesis. ¿Sí? No sé si hayan escuchado el proceso que hacen las plantas. La fotosíntesis. Foto, luz. ¿Listo? Sintetizar, síntesis, sintetizar, sintetizar. Sintetizar la luz del sol. ¿Listo? Eso es la fotosíntesis y eso es lo que hacen las plantas. Cogen la luz del sol, la sintetizan, la transforman ¿en qué? En energía, alimento para ellas. Entonces, en ese caso, ya dijimos, químico, pero también puede ser un factor físico, porque me determina la temperatura de un sitio, ¿cierto? La luz del sol, por ejemplo, los países que están ubicados en la línea del Ecuador, sí, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, países de África, ¿cierto? Del medio de África, países de Asia, es principal, sí, esos son. Entonces, reciben mayor cantidad de luz solar durante todo el año, ¿cierto? Porque ustedes saben, no sé si hayan escuchado en geografías, no tengo un círculo acá, cuando ustedes vieron, bueno, en sociales, que la Tierra, ¿cierto? Gira en su propio eje, pero lo haciendo de esta forma, ¿sí? Ella no gira así, su rotación no es así, sino inclinada. Entonces, en algunas épocas, por eso es que existen las estaciones, en algunas épocas del año, la Tierra se encuentra así. Entonces, los rayos del sol, ¿cierto? Que golpean de esta forma, no van a golpear igual acá arriba, de igual manera acá abajo, pero siempre van a golpear de la misma manera, la mitad. Ahora, cuando la Tierra se encuentra así, ¿cierto? Va a recibir más luz del sol en la parte de abajo, en la parte de arriba. Entonces, eso me va a condicionar, eso es algo físico, me va a condicionar la cantidad de luz. Recuerden que la luz es una onda, ¿cierto? La luz es onda y materia, pero en este caso la vamos a tomar como onda. Aparte, también tiene energía en forma de calor, eso es físico. Entonces, ¿ciben? Luz y calor. Entonces, ahí tenemos los factores que me determinan o que me afectan la luz del sol. Listo. ¿Alguien alzó la mano? Mónica. Profesor, o sea, si son de los dos. Es de los dos, sí, tú tenías la razón. Listo, es tanto químico, porque pues ayuda en los procesos, hasta en nosotros. Los seres humanos también, no sé, algunos animales también, necesitamos luz solar para producir una vitamina. Creo que fue el que, ¿quién fue el que lo dijo Héctor? Creo que fue el que lo dijo, alguno dijo que la luz del sol en nosotros producía vitamina. Sí, están en los cielos. ¿Cuál es esa vitamina? Esa es como la vitamina D o B. La vitamina E, ¿no? La vitamina E, ¿listo? Esa es la vitamina D, ojo, más que todo la vitamina D, ¿listo? Cuando nosotros nos exponemos, cuando nuestra piel se expone a la luz del sol, ¿sí? Entonces, la luz del sol, nuestra piel, ¿cierto? Inicia a recibir esos rayos. Y esos rayos, esa energía, pues ayudan a la producción, ¿cierto? A que se produzca mucho más rápido y mayor cantidad vitamina D. Entonces, tenganlo muy presente. Listo. Miremos el siguiente. ¿La temperatura? ¿Será física o química? Pues eso no, es que también va como reflejador en el sol. Sí, también depende del sol, pero también depende de la altitud. Es que yo creo que es químico porque es que el sol es intangible, es energía, entonces no se puede tocar. Y algo físico es tangible, o sea, se puede tocar, se puede agarrar, se puede palpar, entonces no creo que sea físico. Pero ojo acá, Héctor, porque es que la temperatura no depende del sol siempre. Por ejemplo, en los polos, en alguna época del año, es totalmente oscuro, oscuro, no llega la luz del sol. Y si sales por ahí por una hora, el resto del día es oscuro. Pero, en otra época del año, pasa lo contrario, ¿cierto? Los días son más largos y hay luz del sol, hay luz del sol. Pero la temperatura será que aumenta a 50 grados, 30 grados, 40 grados. ¿Cómo será la temperatura en los polos máximo? Por ahí, 40, 45 grados, ya pues que los polos se están derritiendo, ¿no? Entonces eso causa algo. Uy, no, 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 Héctor, no diga eso. No, pero es que se me ocurre que no aumenta la temperatura. No, Héctor, Héctor, donde llegara a pasar eso, en menos de nada, los polos ya estarían derretidos, mejor dicho. No, ya ni estaríamos contando aquí el cuento, Héctor. Entonces, no, los polos no llegan a esa temperatura. Recuerden que el punto de congelación o el punto de fusión del agua, ¿sí? Es de, no sé si en química ya lo vieron, es de 0 grados. En 0 grados centígrados el agua se congela. Quiere decir que si yo aún tengo agua congelada, pues tenemos agua a 0, tenemos hielo, ¿cierto? Polos a menos de 0 grados. Los polos siempre están entre, de 0 hacia abajo. El calentamiento global, lógicamente, ¿cierto? Afecta esas zonas, entonces podemos ver que aumentan las temperaturas hasta 10 grados, 11 grados centígrados. Pero si tenemos temperaturas de 17, 20, 30, 40, 50 grados centígrados, no. Los polos ya... Entonces eso, el sol, ¿es físico o químico? Es que yo no creo que tampoco sea químico, sino que es algo como intangible. Porque es que, no sé. Es que, Héctor, a lo físico, cuando hablamos de lo físico, no estamos hablando de algo tangible, ¿sí? No estamos hablando de algo que podemos tocar en este caso, ¿no? En este caso estamos hablando de cosas, no sé si ustedes ya están viendo físicas, ¿cierto? La gravedad es algo físico, ¿sí? Y la gravedad no es tangible. Yo no puedo ver la gravedad, yo no puedo tocarla ni sentirla. Pero si la puedo, ¿cierto? La estamos evidenciando porque por algo estamos sobre una superficie. Esa gravedad nos mantiene sobre la Tierra. Pero no la puedo ver, no la puedo sentir. La física también se relaciona con el movimiento, ¿cierto? Cuando un objeto se mueve. La energía que hace que ese objeto se mueva. Entonces, ojo, cuando yo hablo de físico me refiero a esas magnitudes físicas. Magnitudes físicas, ¿cierto? Entonces la temperatura es una magnitud física, es una medida física, ¿sí? La presión atmosférica también es otra magnitud física, ¿cierto? Porque, ¿de qué depende la presión atmosférica? Presión, ese concepto es físico. Pero depende de algo químico, que son los gases que se encuentran en la atmósfera. Entonces yo les decía, es mayor la cantidad de gases que tengo sobre mí, ¿sí? Cuando estoy a mayor altura o cuando estoy a menor altura, ¿cierto? Imagínense en una montañita, les voy a hacer acá el dibujo de una montaña, ¿cierto? Entonces estamos al nivel del mar, estamos al nivel de... Y vamos subiendo y vamos subiendo y encontramos la montaña, ¿cierto? Supongamos que esto es la Sierra Nevada de Santa Marta y acá queda Santa Marta, ¿cierto? La ciudad. Acá están las casas, los edificios, ¿cierto? Y aquí ya inicia el mar. Entonces acá ya tenemos el inicio... Perdón mis dibujos. Acá ya tenemos el inicio del mar. Entonces ahí tenemos nuestro barquito. ¿Cierto? Listo. Entonces miren, a esto hasta aquí en este punto llamamos sobre el nivel del mar. Estos serían cero metros sobre el nivel de mar, ¿cierto? Estamos en el nivel. Pero cada vez que yo me voy desplazando, este nivel del mar cambia. Por ejemplo, como les dije, si estoy en Santa Marta, en Santa Marta, ahí en menos de nada usted ya encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta. Con alturas, acá estamos a cero y acá podemos encontrar, si no estoy mal, el pico Colón y el pico Bolívar. Es una de las montañas más altas que tiene Colombia con unos 5.000... Este dato no lo tengo tan certero, pero es más de 5.000. Como 5.600, 5.800 metros sobre el nivel del mar. Mire todo lo que aumenta. Entonces, ¿cierto? Todo esto está lleno de aire, gases, oxígeno, dióxido de carbono, ¿cierto? Gases de contaminación, efecto invernadero. Bueno, tengo una cantidad de gases. ¿Dónde hay mayor cantidad de gases sobre nosotros? Aquí a cero y aquí a 5.000, según la imagen. La imagen lo muestra fácilmente. Chicos, la imagen lo está mostrando fácilmente. No hay que pensarle nada a la imagen. Miren la imagen. Los gases los representé con estas líneas, ¿cierto? ¿Dónde hay mayor cantidad de gases? ¿Aquí, a esta altura o a esta altura? Al nivel del suelo, ¿no? Al nivel del suelo. Miren, tengo mayor cantidad de líneas, ¿cierto? Miren, estas líneas me representan el aire y los gases que hay. Pues tengo mayor cantidad en este lado. Mientras que a más altura, pues la cantidad de gases, ¿cierto? Supongamos que acá ya es la atmósfera, aquí ya es el espacio. Entonces, pues miren, a mayor, ¿cierto? Aquí ya no encuentro la misma cantidad, ya son menos que lo que puedo encontrar acá. Eso, esa presión atmosférica me determina, por ejemplo, el tiempo de la atmósfera. Clima. Entonces, hace que un lugar sea más o menos caliente, ¿cierto? Por lo general, ¿qué es más frío? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Arriba. Arriba, no. Pero están 5.000 metros y acá encontramos nevados. Entonces, acá la temperatura, ¿sí ven? Esta presión me aumenta la temperatura, me influye en la temperatura, haciendo que los lugares altos sean más fríos que los lugares bajos, ¿cierto? Que los lugares que están más cerca del nivel del mar. Entonces, miren, todo lo que me condiciona. Ahora, ya vimos la temperatura. Entonces, la temperatura depende de la presión atmosférica, ¿cierto? Depende de la altura. Entonces, depende de la altitud. A eso lo llamamos la altitud, ¿sí? El agua. ¿Será químico o físico? Ese está sencillo. Ya vimos que la luz, física, química. La temperatura, física. La presión atmosférica, la presión atmosférica, física. ¿El agua qué es? ¿Física? El agua es, ¿no? ¿De qué está conformada el agua? De hidrógeno 2O. Sería... ¿Cierto? Es una sustancia química. El agua es una sustancia química. H2O. Dos hidrógenos, un oxígeno. ¿Cierto? Es un compuesto. Es una molécula. La molécula de agua. Por ende, estamos hablando de sustancias químicas. Entonces, esta es una condición química. El agua. ¿Listo? El clima. El clima depende de todas estas cosas. De la luz, de la temperatura, de la presión. Entonces, también es física. La altitud es físico. ¿Listo? Recuerden que la altitud es esto. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar estamos? La latitud. A la latitud. ¿A qué hacer referencia? Entonces, voy a... Dibujemos todo esto que hice. Y hagamos un planeta... Uy, ahí está. Hagamos un planeta Tierra. Bueno, yo acá hago una representación. Ah, esto puede dejar hacer círculos. La Tierra no es totalmente circular, ¿no? Bueno. Tengo mi planeta Tierra ahí. ¿Listo? Y vamos a ubicar, entonces, América. Entonces, hacemos el dibujito de América. Listo. Tengo América. Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y, ¿cierto? Por aquí va cruzando una línea que es la que llamamos la línea del Ecuador. Ahora, cuando hablamos de latitud, latitudes, ¿cierto? Nos referimos a los trópicos. No sé si hayan visto en sociales el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, ¿cierto? Que son líneas... Bueno, esto baja un poquito más. Me faltó acá. Entonces, que son líneas imaginarias que se trazan en la Tierra. Entonces, si yo me ubico... Miren, si yo me ubico en esta región, esto es una latitud, ¿cierto? Entonces, me está indicando... Acá también lanzo, entonces, los meridianos. Listo. Entonces, si yo me encuentro en esta región, voy a encontrar unas características específicas que era lo que yo les decía ahorita, ¿cierto? Entonces, estos países se van a caracterizar por no tener estaciones, ¿sí? Por la latitud en que se encuentran. La luz del Sol, ¿sí? Acá los rayos golpean siempre de la misma manera. Pero ahora, ¿cierto? Sí, como la Tierra está inclinada, entonces, algunas veces la luz del Sol aquí no va a golpear de la misma manera y aquí tampoco. Entonces, ah, bueno, acá encontramos los polos, ¿no? Las líneas polares. Entonces, en esta región, en estas latitudes, ¿sí? Vamos a encontrar los mismos climas. Entonces, vamos a encontrar que todo el año hay periodos de lluvia y de Sol. Pero eso ni es invierno ni es verano. Eso no lo podemos llamar. Es un error que... Ah, estamos en época de invierno. No, acá no hay estaciones. Es una época de lluvias. Se va a llamar así. Ah, ¿qué está haciendo mucho Sol? Una época de Sol, ¿cierto? Una época donde hay demasiado calor. Pero no es una estación. Ojo, no son estaciones. Entonces, pero ahora, si nos ubicamos aquí, ¿sí? En estas dos partes, en estas dos latitudes, ¿sí? Vamos a encontrar estaciones. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en esta época del año en que estamos, abril, ¿sí? Los del norte están en primavera. Los del norte, los países del norte. El norte es acá, ¿cierto? O sea, Europa, los países de Europa, los países de Asia, como Rusia, los países de Estados Unidos, ¿cierto? América del Norte y Canadá. Ellos están en primavera para cuando llegue julio estar en verano. Pero, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, Argentina, Chile, ¿sí? En esos dos países, en esta época del año es todo lo contrario. Esos países se están acercando. En estos momentos están en un otoño. Y para estar en julio, ¿sí? Junio, julio, en invierno. ¿Listo? Entonces, eso, si ven las latitudes, cómo me modifican el paisaje, los ecosistemas, los climas. Bueno, una cantidad de cosas. El suelo. ¿El suelo será físico o químico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hay en el suelo? Físico, ¿no? ¿Qué hay en el suelo? ¿Qué hay en el suelo? Es químico. El suelo, pues, semente, ¿no? Uy, no, semente. Recuerda que estamos hablando de un espacio natural. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué hay en el suelo? Cuando vas al parque, por ejemplo, al Cayetano que queda ahí al lado de su colegio, ¿cierto? No a las partes de donde hay cemento, sino a las partes donde hay pasto. ¿Ese suelo de qué está hecho? ¿Qué hay en ese suelo? Tierra. Bueno, ¿y esa tierra qué tiene? ¿Tendrá algo importante o será que ese pasto puede vivirse en esa tierra? El pH. Bueno, el pH. ¿Qué más podemos encontrar en esa tierra? Minerales. Minerales. ¡Listo! Entonces, ojo ahí. El suelo está cargado de nutrientes, ¿cierto? Entonces, esos nutrientes son sustancias. Por ende, el suelo va a ser químico. ¿Sí? Esa sustancia es, como decía ahorita el caballero, pH. Entonces, el pH es una característica química. La cantidad de, no sé, de nutrientes como nitrógeno, ¿sí? De elementos como nitrógeno, fósforo. Recuerden que las plantas necesitan esas sustancias químicas para subsistir. Si no, pues, van a llevar a que mueran. Entonces, el suelo va a ser un factor químico. La salinidad. Esto pasa en ecosistemas acuáticos, ¿sí? Entonces, un lago, un mar, una ciénaga, una laguna, un río, una quebrada, ¿cierto? Todos los ecosistemas acuáticos, un humedal que conozcamos, deben tener cierta cantidad de sales, ¿cierto? Entonces, no es la misma salinidad que encontramos en el mar a la que encontramos en el río Magdalena, en la parte alta, ¿cierto? Es totalmente diferente. ¿Quién tiene mayor cantidad de sales? ¿El océano? El océano, ¿cierto? Pero ahora, por ejemplo, no es la misma cantidad de sal que tiene el océano Pacífico a la que tiene el océano Atlántico. La cantidad de sales disueltas es diferente y eso hace que el mar sea totalmente diferente. Que los organismos que habiten también tengan ciertas características diferentes. No es lo mismo la salinidad del mar muerto, ¿sí? Que está ubicado en Israel, que si ustedes han escuchado en el mar muerto se puede flotar sin necesidad de saber nadar. ¿Por qué? Porque la cantidad de sal que hay y la vida que hay allí es casi nula. No hay vida, es muy poca la vida que hay. Entonces, si ven, la cantidad de sal me determina cómo es un ecosistema. ¿Listo? Por ejemplo, una ciénaga. ¿Alguno conoce Santa Marta? A mí me gusta dar mucho ese ejemplo porque Santa Marta tiene muchos ecosistemas ahí al lado. ¿Alguno ha estado en Santa Marta, en ciénaga, en esos lugares? ¿Ha tenido la oportunidad de ir? Chicos, ¿no? Si tienen alguna vez la oportunidad de ir o si han ido, allá hay un ecosistema acuático grandísimo que es, ¿cierto? La ciénaga grande de Santa Marta. Ese ecosistema, hace unos años hicieron una carretera. Ese ecosistema tenía, es tierra adentro, pero tenía conexión con el mar. Entonces, hace muchos años, acá en Colombia, hicieron una carretera. Y Santa Marta y Barranquilla. ¿Cierto? Santa Marta y Barranquilla. Esa carretera va por todo el borde del mar. Entonces, pues, ustedes saben que una carretera, ¿qué es? Pavimento, ¿cierto? Cemento, una cantidad de cosas ahí. Y entonces, no dejaron que el agua del mar, que antes entraba a la ciénaga, ya no dejaron que esa agua de mar entrara. Entonces, ya no había intercambio de agua, ¿cierto? Ya no había ese intercambio que es necesario para que un ecosistema acuático pueda subsistir. Por ende, hoy en día la ciénaga se está viendo muy afectada porque esos niveles de salinidad que eran importantes cuando cambiaba agua con el mar, ya no se están dando. Y entonces, muchos organismos están muriendo, algunos peces, ¿cierto? Algunos manglares, ¿cierto? Vegetación, animales. Bueno, una cantidad de organismos se ven afectados por ese cierre, por esa carretera. Entonces, ¿listo? Esa salinidad. Entonces, es una propiedad química muy dependiente de los ecosistemas acuáticos. Y me determinan qué flora y qué fauna va a haber allí. La cantidad de oxígeno. Lo mismo. Entonces, cuando ustedes dejan un agua encharcada, ¿cierto? Después de un tiempo, ¿qué inicia a salir? Cristian, Alejandro. Después de... Ustedes ven un lago, esas unas aguas ahí todas encharcadas que se inician a almacenar después de la lluvia. Y supongamos que no se seca. Y después de unos... Un mes, ustedes inician a evidenciar que esa agua le está saliendo algo. ¿Qué es? ¿Sería moho o tipo algas? Olor. Podrían ser. Un tipo de algas. Un tipo de moho, ¿cierto? Sí, es como algas. Algo de verde oscuro. Sí, señor. Eso sale porque esos ecosistemas, cuando ustedes van y miran lagunas, lagunas que no tienen contacto con ríos ni nada, lagunas artificiales creadas, ¿sí? Creadas por el hombre. Ustedes ven que el agua es de color verde. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. No hay intercambio. Como no hay un río que alimente, ¿cierto? O no hay una quebrada. No hay algo que alimente esa agua y que la cambie constantemente. Pues, el agua no tiene o no recibe oxígeno. Por ende, inician a salir esos organismos. También podemos ver que inicia después a oler a feo, ¿cierto? Porque hay procesos de descomposición porque no hay oxígeno. Pero, en cambio, hay otros lugares en los cuales pasa un río, ¿cierto? El intercambio es constante. Siempre hay constante. Siempre es constante. Entonces, son aguas con una gran cantidad de oxígeno. Eso también me determina que seres vivos van a vivir allí, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, en esas aguas sin oxígeno, pues, encontramos muchas, una gran cantidad de algas, una gran cantidad de materia vegetal que descompone. Pero sí, pero si miramos eso en un ecosistema acuático con mucho oxígeno, vamos a ver una gran cantidad de peces, ¿cierto? Pues, porque hay oxígeno que circule. Vamos a ver, por lo general, seres vivos como esos, peces, caracoles, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Chicos, los dejo aquí, ahora sí, a la reunión, porfa. Entren a la reunión. ¿Listo? Las personas, el link de la reunión se los envía al grupo de décimo. Ahí está. Ahí dice el link. Ahí está el link. ¿Listo? Recuerden, Abril, Arisa, Coral, Garzón, Gómez, López, Martínez, Martínez, Pamo, Rico, Roa, Roche y Ruiz. Por favor, ingresan ya. Y ahora sí me despido. Señor, señor, señorita. ¿Cuál López? López Romero. López Romero. ¿Listo? Chao, chicos. Chao, chao, juiciosos. Ojalá ya estén en la reunión. Chao, profe. Chao.